Música Pues muchas gracias por esa audiencia Atención que va a aparecer el lote Ya vienen los motorizados que abren allí El camino, los que indican la ruta Ahí están los hombres de la policía de carreteras Atención que se van a venir para el embalaje Viene el lote compacto Ahí están los jueces y cronometristas Atención que van a salir sobre la redoma El gran paquete para disputar Atención, hay un hombre en punta Pero con pequeña ventaja No hay nada que hacer Pequeña ventaja Va a haber embalaje, va a haber embalaje Se va a levantar el vuelo Están a 250 metros Embalaje, atención Aparece la gente de EPM Ahí sobre la parte frontal Ahí están también Los de Movistar Los de Movistar Atención, el embalaje Espectacular El embalaje, el embalaje A ver, ganó Jaime Ganó Jaime Ganó Jaime El número 74 Se impuso de manera soberbia El embalaje El santandereano de EPSA Levantó las manos Lanzó aquí el riñonazo Para ganar la etapa Metió el riñón en el final Derrotó a Angarita Un mano a mano Teta a tres Dos hombres de Santander Acá uno y dos Esos son los últimos 10 metros Metió la goma anterior Lo delantero Ahí está la repetición de la llegada Aquí están las imágenes en repetición Espectacular La forma como gana Jaime Oiga, muy apretado Muy apretado Pero espectacular La forma como le gana Jaime A Marvin Angarita Número 74 Gana la etapa José de Jesús Jaime Del equipo de EPSA Boyacá Santandereano de Pedecuesta Ahí está de nuevo la repetición Cuando Angarita se vio batido Incluso no dio ni pedales Angarita Bueno, estamos con el ganador de la etapa José de Jesús Jaime Un auténtico dinamitero De los últimos 200 metros Hoy ha ganado de manera espectacular Extraordinaria La victoria aquí sobre el final Como lanza la bicicleta El golpe de riñón Que llamamos Para ganar esta etapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!